Ayuda para las personas indigentes, la ciudad realiza un evento que promete abordar este problema. Y también la primaria Metro extiende su fecha de inscripciones con la esperanza de aumentar el número de estudiantes. Y cambio de aceite gratis, eso y más es lo que una agencia automotriz local está brindando a los trabajadores del sector educativo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Nina Martínez. Gracias por acompañarme. La ciudad de Corpus Christi enfrenta un gran problema social, el de la vagabundancia. Por eso hoy varias agencias locales se unieron en un evento organizado por el albergue Madre Teresa para brindar ayuda a esta población vulnerable. Alejandra Falconi estuvo ahí y nos acompaña con más detalles. Buenas tardes, Alejandra. Hola, buenas tardes, Nina. Se estima que son más de 500 las personas sin hogar en Corpus Christi. Es por eso que este evento es muy importante. Asistieron al menos 100 personas que están atravesando una situación difícil y no tienen dónde vivir, mientras que otros llegaron buscando ayuda con los recursos básicos como la salud y el transporte. Son más de 20 proveedores de servicios quienes estuvieron presentes como Workforce Solutions, Coastal Bend Wellness Foundation y las Caridades Católicas. Ellos estaban brindando servicios en rehabilitación por abuso de sustancia, programas de vivienda de transición, opciones de atención médica para indigentes, entre otras cosas. Y tuve la oportunidad de hablar con Juan, quien lleva ocho años viviendo en las calles. Y dice que hace unos meses se enteró que padece de una grave enfermedad y ahora necesita ayuda médica. Dice que el Ejército de Salvación ha sido de gran ayuda durante esta situación. Me diagnosticaron cáncer hace unos meses y el Ejército de Salvación me dio pasajes de autobús y también me están ayudando a recibir servicios médicos. Y adicionalmente se les ayuda a obtener identificaciones, ya que la mayoría nos cuenta que no cuenta con este tipo de documentos, lo cual suele ser un impedimento al momento de encontrar trabajo. Y autoridades nos dijeron que estos eventos son de vital importancia para la comunidad sin hogar para que se sientan que no están solos. Y muchos de ellos lograron salir adelante cuando les brindan este tipo de recursos, Nina. Alejandra, y bueno, si hubo gente que no pudo acudir a este evento, ¿cómo pueden accesar esa información en un futuro? ¿Y cuáles son otras organizaciones que están brindando este tipo de ayuda? Bueno, otras organizaciones que pueden visitar son alberes como Good Samaritan, Rescue Mission, Catholic Social Services o Metro Ministry. Pero por supuesto que pueden visitar telemundocc.com, donde les mostraremos más detalles de estas organizaciones. Y también las autoridades nos dijeron que planean llevar a cabo más eventos como este. No nos dijeron la fecha, pero les mantendremos al tanto apenas lo sepamos. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, también hoy la alcaldesa de Corpus Christi, Paulette Guajardo, dio su discurso anal sobre el estado de la ciudad. Entre los temas que Guajardo tocó estuvieron los distintos proyectos, los distintos proyectos que se esperan en Corpus Christi, incluyendo un plan para mejorar el sistema de drenaje y otro para hacerle frente al problema de los baches en las calles. Según Guajardo, al menos 100 mil baches han sido reparados. Más de 20 proyectos en reparaciones de carreteras están para completar en la agenda. Para más detalles sobre el discurso del estado de la ciudad, puede visitar nuestro sitio web telemundocc.com. Y pasando a otros temas, cientos de manifestantes se presentaron en las afueras del Capitolio Estatal en Austin para alzar su voz en preocupación a los derechos para votantes. Esto se da a días del intento de bloqueo en Washington, D.C. y por parte de representantes demócratas para detener las restricciones durante futuras votaciones. Mientras que el gobernador Greg Abbott ha amenazado con detener a los demócratas. Cuando regresen a Texas ahora, estos manifestantes piden que se respeten sus derechos. Y ante esta situación, el senador Juan Chuyino, Josa, quien es uno de los legisladores de la zona costera que se quedó en Austin para esa votación, no dudó en expresar su opinión. Él dijo en una entrevista exclusiva que lo que se está viendo no es nada fuera de lo normal. Escuchemos. Es parte de las tácticas que se usan en la política. Es normal. Un partido va a criticar al otro partido, el otro partido va a criticar a otro partido. Así que eso es parte de la política. Bueno, Hinojosa agregó que mientras sus colegas siguen en Washington, sus co-representantes en Austin continuarán en las negociaciones con los republicanos donde se debaten otras leyes. Y bueno, pues continuamos monitoreando el polvo proveniente del Sahara. Félix, buenas tardes. ¿Qué nos dices al respecto? Exactamente, Nina, eso nos puede traer una mala calidad durante los próximos días hacia el fin de semana. Más adelante estaré ampliando esa información. Por ahora, les reitero que se mantendrá un aviso por inundación en los condados de Aranza y Refugio, el norte. Vamos a ver esos suelos sobresaturados. Y ahora bien, de lo que veníamos comentando, para responder a tus preguntas, Nina, tenemos polvo del Sahara dirigiéndose a través del Golfo de México para nuestra región, en el sur de Texas. Estaremos con alto contenido de estas partículas en suspensión. Vienen precisamente a través del desierto del Sahara, cruzan todo el Atlántico y posteriormente estarían llegando a la zona centroamericana y de ahí se trasladan a través del Golfo de México para nuestra zona. Lo principal de esto es que las actividades al aire libre definitivamente van a estar limitadas durante las próximas horas. Muchas gracias, Félix. Y bueno, pues la policía de Corpus Christi investiga un posible ahogamiento cerca de Cole Park. El cuerpo de una persona fue hallado poco antes de las 7 de esta mañana en la bahía, cerca del cruce entre Air Sea Ocean Drive. Eso, como mencioné, queda cerca de Cole Park. Los investigadores dicen que la víctima parece ser un hombre de unos 40 años de edad. El médico forense está trabajando para identificarlo y determinar la causa exacta de su muerte. Y un sospechoso de robo se recupera luego de que el dueño de la residencia que rompía le disparara. El incidente ocurrió a eso de las 4 y media de la mañana en la cuadra 600 de East Avenue C en Robstown. Los investigadores dicen que el sospechoso de unos 30 años estaba saqueando la residencia cuando fue visto por el dueño, quien entonces le disparó. El sujeto cuya identidad se desconoce fue llevado a un hospital del área. Si usted ha querido inscribir a sus hijos en la primaria Metro-E, puede que corra con suerte. Y es que la primaria está extendiendo la fecha límite de inscripción con el propósito de aumentar su matriculación. Como sabrán, ellos usan un método de lotería. El director David Crabtree dice que sus inscripciones están bajas debido a la pandemia y por eso han extendido la fecha límite del 31 de mayo al 31 de diciembre. Crabtree dice que algunos beneficios de ir a la escuela incluyen desayuno y almuerzo gratuito para cada uno de sus estudiantes. El plantel se enfoca en las materias de Bellas Artes y también ofrece clases de atletismo para estudiantes de sexto grado. Él dice que hay de 20 a 40 cupos abiertos para estudiantes desde pre-crinder hasta sexto grado. Tenemos programas para los estudiantes. Entonces, si quieren ir, si están más cerca de la escuela primaria Woodland, podrían recogerlos en Woodland, llevarlos a Metro, dejarlos en Woodland y sus padres pueden recogerlos a las 5.45 cuando salen de trabajo. O podrían quedarse en nuestra escuela hasta las 5.45. Y bueno, el primer día de clases en Metro I es el 10 de agosto. Para más información puede visitar TelemundoCC.com. Una compañía local está ofreciendo servicios a trabajadores del ámbito educativo en nuestra zona costera, todo en agradecimiento a su trabajo durante la pandemia. La agencia automotriz Mazda está ofreciendo un cambio de aceite, lavado de auto y una inspección sin ningún costo alguno. Es parte de su iniciativa Essential Car Care Program. La compañía dice que maestros de kinder hasta el nivel universitario califican para este servicio, incluyendo todo el personal de las escuelas. Los encargados dicen que no importa la marca de vehículo ni el modelo de esos vehículos. Y es una manera de Mazda de agradecerles por su servicio durante este tiempo de pandemia. La verdad, ellos han ayudado a que la comunidad siga moviéndose y ha sido algo muy importante. Bueno, pues el programa está disponible hasta el 31 de agosto. La agencia All Star Mazda en SPID antes de la esquina con Airs. Y bueno, pues la compañía le pide que lleve una identificación de la escuela donde usted trabaja. Para registrarse, solo tiene que visitar el sitio web de allstarmazda.com. Y cuando regresemos, pasar tiempo al aire libre durante el verano puede ser muy relajante, pero cuidado ya que podría sufrir un golpe de calor. Detalles al volver.